Un saludo a todos los miembros de la comunidad de la Universidad Autónoma de Manizales. Hoy quiero compartir con ustedes lo que será el regreso del próximo período académico. Muchos nos estaremos preguntando cómo serán las cosas. La universidad, dentro de su proceso de alternancia, ha venido preservando la integridad, la vida, de cada una de las personas que formamos parte de la universidad. Y lo primero que quiero invitarlos es a que sigamos en un proceso de cuidado, en un proceso de cumplir los protocolos, porque esta pandemia nos ha mostrado que esos momentos en los cuales nos descuidamos terminan afectando no solo la integridad personal, sino la de cada una de nuestras familias, de nuestros seres queridos. Ahora, en este nuevo período académico, tendremos un proceso de retorno progresivo, combinado con esa alternancia. Esperamos cada vez tener más miembros de la comunidad en nuestro campus. Un regreso que será de acuerdo con unas condiciones establecidas, en cierto tipo de asignaturas, las cuales ustedes, con sus coordinadores de programa, tendrán la disposición y la disponibilidad de verificar cada una de ellas, dándole una prevalencia, especialmente a las personas que están iniciando sus procesos, porque es importante esa oportunidad de convivir, de conocer la universidad, pero cada uno de nosotros, de acuerdo con esa planeación, tendrá diferentes oportunidades. Recuerden que la forma de escribir las materias, de seleccionar cuáles son los procesos académicos que queremos dar, van mediados por una estructura de créditos académicos y está en manos de cada uno, en el acompañamiento, con su coordinador de programa, con sus tutores y sus consejeros, esa elección. Esperamos cada vez más, entonces, ir teniendo mayor presencialidad, que este retorno, que es progresivo, nos permita ir viviendo parte de esa continuidad que teníamos antes y, especialmente, que cada uno de nosotros sea muy consciente de ese rol y de ese paso que debe dar. Una invitación a que continuemos los procesos de vacunación. La vacuna ayuda a salvar vidas. Y en estos momentos difíciles, en este pico de pandemia que vivimos en el país, se ha demostrado que las personas que han accedido a ella tienen un menor riesgo que las que no han accedido. Entonces, una invitación a que sigamos vacunándonos, a que trabajemos dentro de este proceso y que, en la medida que estemos priorizados, que estemos en la etapa que hay, lo hagamos, que eso nos va a ayudar a todos a seguirnos cuidando y a seguir proyectando. Esperamos muy pronto vernos en la universidad, en los espacios que todos añoramos, en los espacios que hemos vivido y que seguramente nos permitirán continuar con una educación complementaria a la que hemos tenido, una educación donde cada vez tengamos ese espacio de presencialidad mayor, pero todo dentro de un marco de cuidado y de respeto. Un saludo muy especial para todos.